El día de hoy El día de hoy El día de hoy No sé si ha sido la espera Bueno, ya ha llegado Qué gran saque Epa 30, 40 Esperen Se le queda viendo que me siento Accesible, ¿no? De acuerdo contigo, completamente Y creo que su relación y su amistad con Roger ha sido fundamental en ese sentido. Bien, el contrapié, Zverev. ¡Ay, cómo llegó! Lo ganó Zverev, pero cómo llegó Federer. Siente el comportamiento, espero que eso continúe aquí. ¡Qué pelota! ¡Qué pelota la de Federer! Falta en este juego de servicio. Casi, casi el tiro que estás buscando. La mayor altura oficial está a 500 metros. ¡Qué bien lo hizo Zverev! El formato no a mí, eso no me gusta. ¡Wow! ¡Exacto! ¡Qué punto! ¡Qué punto! ¡No! ¡Larga esa pelota! ¡Bien lo hizo! ¡Qué punto! ¡Qué punto! ¡Qué punto! ¡Bien lo hizo! ¡Lentando al público, Roger! Al principio en Ciudad de México Al sur, el club alemán Casi lo hace, se la bajó magníficamente, Sasha Alvarez Jugando algo más corto también Querías, querías un tiros, ahí está Ahí está una pincelada de Roger 40 a 0 Los saltos bajos con el saque No han sido tan drásticos Qué buena pelota Y la suerte que lo acompaña No han sido tan drásticos Interesante, ¿no? Variando las alturas y profundidad No han sido tan drásticos Pero no han sido tan drásticos No han sido tan drásticos Nicolás Pente y a todo el grupo Allá en el cuadro El contacto con los jugadores es casi que nulo Aquí no hay por ningún lado que tú te acerques A Roger y también otro compañero de los medios Realmente Con el tiro de gancho ¡Gracias! 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 Salió, segundo set, Federer. Se le perdió la señal de Wi-Fi a Sasha. Qué bien llegó. Ya encontró señal. El mejor punto del partido. El mejor punto del partido. Y lo vuelve a hacer. Qué mierda. Dice que no sé si hubiese sido... ... 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